Segunda fecha con el Challenger y ya empiezan a aparecer buenos resultados. La realidad que muy contento, ¿no? Porque arrancamos en Paraná sin terminar el auto, esa es la realidad y así todo. Un puesto 16 no fue tan malo para saber que no fuimos con los elementos de evolución que permiten los Nueva Generación. Y para esta segunda fecha ya sí, llegamos con todos los elementos. La primera tanda ha complicado volver a conocer el auto y ya en la segunda pegamos un buen salto y ni que hablar en clasifica, ya el auto es muy dócil, muy estable. En la fecha pasada habían venido sin la chimenea, que es un elemento de carga aerodinámica. Así que hoy, o sea, acá en San Nicolás, ¿están aprendiendo sobre eso? Exactamente. Además, al ser un equipo que tiene un solo auto de Nueva Generación, que no ha trabajado antes con ellos, está el TC Pista, el Falcon de Tomás y el Challenger. Así que más crudos todavía. Así que es más que bueno que con la teoría ya conseguimos un auto muy, muy estable. Cambió un poco la perspectiva con aquella primera visión que se tenía hasta mitad de temporada y un poquito más de lo que era el Challenger, ¿no? Tiene potencial ahora, porque es lo que se vio incluso con Lautaro hoy. Sí, sí, totalmente. Sabíamos que iba a estar muy complicado la marca por cómo había sido siempre castigado por ser la mejor carrocería en el resto del reglamento y acá había que darle todo lo que se le tuvo que ir quitando porque pasó a ser la peor carrocería. Y bueno, costó mucho el laburo a Dimeglio, a Truco y bueno, ya hoy nos encontramos con un modelo competitivo. Lo veo a Pincho desde la carrera pasada muy involucrado en el auto, en todos los detalles, trabajando, agachado, metiendo mano en el auto. Sí, 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 realmente en esta situación lo traemos un poco al viejo del retiro y bueno, vaya que fue importante que estuviera. Si no, no hubiésemos llegado, no solo a la fecha anterior, sino con todos los trabajos bien definidos y hechos en esta fecha. ¿Están viendo cómo funciona el auto ahora? ¿Cuál es el objetivo para esta última fecha que queda en el torneo? Sí, tratar de buscar un triunfo. Te ilusiona muchísimo sabiendo que ya tenemos el auto re competitivo en esta segunda fecha. Pero como te digo, no lo conocemos, pero así todo estar ahí es más que bueno.